Rumbo a la antigua casa de Franco, fin de semana de puta madre. Me ha molado la idea, ya verás, a ver cómo te ha decorado la casita, Paco. ¡Está bien, eh! Que está grandísimo vigilando. A lo mejor tenía algo que esconder. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Bienvenido seas a Canto del Pico. ¡Joder! Tenía su propia capilla. En los momentos actuales, su designo providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. ¡Hijos de puta, dejad la collita! El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud. ¡Tío! ¡Gilipollas! ¿Cómo estás? ¿No has escuchado a Javi? ¿Qué es el sonido, tío? ¡Ah, que estás haciendo el gilipollas! ¡Josélo, Jorge! ¡Toma, tólo! ¡No sabía! ¡Hoy es 20 de noviembre! ¡Josélo! ¡Josélo! ¡Javi! ¡Javi! ¡Miren así, Javi! ¡Qué cojones es esto! ¡Javi! 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 ¿Dónde está? Gracias.